qué onda chicos sean bienvenidos a un nuevo video informativo aquí para el canal como es de costumbre traiendo épicas novedades como siempre el turno del día de hoy es como vieron en el título si ya salieron las recompensas de la free fire world 2022 y comienzan desde el 15 de enero por lo que estoy viendo acá hoy es lo que tú estás viendo en tus pa en tu pantalla y bueno cuál te preguntarás cuáles son las recompensas pues aquí comenzamos con el camote pues posiblemente más o menos este es el camote o sea no es tan interesante pero bueno gracias 10 tickets de oro 10 y perdón 10 y que diamantes 10 tickets de incubadora pues aguanta de aquí por un millón de visualizaciones simultáneas o sea que tienen que estar ahí simultáneamente no que llegan a la meta y pues no no hay nadie pues no tienen que estar simultáneamente ahí paredes esquinas de de la n 90 y que uno me acuerdo bien de la cat por 15 millones yo que 15 millones de visualizaciones simultáneas vamos nos van a dar un personaje y nos van a dar una tarjeta crea tu mapa bueno amaro es el personaje maro maro épicamente y aquí ya por llegar a más de 20 millones creo que es lo que entendí pues vamos a tener la oportunidad de 10 salas y así sucesivamente estas son las recompensas que supuestamente van a llegar así que estén al tema 15 millones 16 15 millones ahora como vieron también en el título del vídeo hay otro evento de verano que va a llegar a posiblemente a la tan y es para reclamar 9 mil 999 diamantes totalmente gratis como estás viendo tú ahí y hay que conseguir esas cajas que es muy importante que tengas esto en cuenta y lo más importante es conseguir el toque en bienvenida 2022 que ese es el que nos va a regalar los premios pero antes de irnos a eso pues van a haber más recompensas obviamente no va a ser sólo esa por iniciar sesión aquí va a haber como una especie de ruleta que vamos a ir recolectando los tickets y unas cajas especiales diariamente que vamos a poder intercambiar por esos tickets y por otros que son como que los más importantes que es donde viene ahí el los aquí están viendo los 9 mil 999 mil 335 mil 202 222 llamantes así que vamos acá a ver como los premios que están viendo ahí pero también tiene que conseguir unos patos unos soles como estamos en el verano pues creas obviamente garena se va a rifar ahora el primer ticket o primer toque bienvenida 20 22 es muy fácil en serio sí que lo es es sólo por hacer esto pero ahí está déjame aquí me cuadro muy bien va viendo acá las cosas que van también van a estar inventando o dando miren como ven aquí ahí están los los soles que les dije que tienen que recorrentar 210 que eso lo van a recolectar en el mapa y lo más difíciles son obviamente los patos y por último se va a poder recolectar el toque en 20 este no van a dar sólo por lo ya el otro tenemos que conseguirlos en unas cajas que vamos a poder intercambiar por por haber de cojo otro tipo de toque en que van a estar en el mapa estos son como que más o menos las recompensas en los eventos los pasos a seguir y voy a estar haciendo otra parte otra otra parte cita para que tengan una mayor idea de cómo se reclamaron así que chicos espero les haya ayudas a corte de información recuerden que acá las novedades y noticias nunca terminan así que nos estaremos viendo hasta la próxima bye bye pelones suscríbete suscríbete